Y la noticia número uno también tiene que ver con la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, donde hizo anuncios en materia de obras públicas que han sido aplaudidas transversalmente, aunque también ha habido un interesante debate respecto a las características que podrían tener alguno de ellos. Te cuento, por ejemplo, que en el caso del tren, este famoso tren rápido entre Santiago del Paraíso y también la próxima construcción de un metro en Concepción, se reafirmaron que había medidas que ya se habían dado a conocer meses antes, como las nuevas líneas de metro y un medio de transporte que conecte al aeropuerto con el centro de la capital. Durante estos días se ha generado una discusión acerca de la factibilidad de estas propuestas por los costos y las licitaciones que tales proyectos implican. Todo esto mediado, por cierto, por la ansiedad de la población de conocer los detalles de estos proyectos, porque efectivamente podrían cambiar la perspectiva que tienen varios ciudadanos en varios rincones de este país. Los invitamos a hacerse parte de la conversación que vamos a ampliar, por cierto, con nuestros invitados esta noche. Está junto a nosotros Franco Basso, director del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales. Gracias por acompañarnos, Franco. Y también Carlos Melo, director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Transporte. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. Comencemos por estos anuncios. Ha sido una primera mirada. ¿Qué les parecieron los anuncios? ¿Les parecen razonables, adecuados, o los aplauden? ¿Ponen un punto de una interrogación? ¿Qué les parecen razonables, adecuados, o los aplauden? ¿Pueden hacer que nos veamos en una situación peor a la que estamos hoy respecto a la sensación de que no se cumple y el sistema de transporte no mejora? Entonces, yo creo que ahí está el gran riesgo de estos anuncios. Franco, ¿cuál es tu mirada? Y, por cierto, tal vez el anuncio más importante dentro de lo que tiene que ver con transporte. Sí, en realidad, esto efectivamente son excelentes noticias. Nosotros hace mucho tiempo, quizás desde la época de Ricardo Lagos, que no poníamos en el foco la infraestructura como un modo de mejorar la movilidad. Durante los años anteriores hemos ido avanzando a una cierta velocidad de construcción de líneas de metro, por ejemplo. Y ahora lo que dice el presidente es que vamos a duplicar esa velocidad, que vamos a poner nuevamente el foco en la infraestructura como un modo de moverse. Y eso efectivamente son muy buenas noticias. Hay que tener cuidado, sí, efectivamente, con cuáles son los plazos que tienen este tipo de obra. Al final de este gobierno no va a haber ninguna de las líneas de metros que se están pronosticando. Y la gente tiene que tener claro que esto recién va a estar listo, con suerte, el 2026. Por lo tanto, se agradece el ímpetu, pero claramente hay que poner paño frío y dar a conocer las verdaderas sí. Además, considerando que justamente una de las maneras en las que se mide el desarrollo de los países tiene que ver también con su infraestructura y con sus sistemas de transporte, así que se vuelve aún más relevante. Por un tema también de fondos de inversión, que tanto que se ha hablado de la inversión esta vez tenía, ahí tenemos un foco. Uno de los que más ha llamado la atención es la conectividad Santiago-Viñade-Mormal Paraíso, quizás San Antonio. ¿Es viable un tren rápido? ¿Se conoció de una propuesta privada que aceleró finalmente que apareciera una segunda propuesta? ¿Es viable un tren rápido en estas circunstancias? Se ha hablado también del valor. Hoy día señalaban que podría duplicar el valor de un bus. ¿Podría ser competitivo si se realizara de esta manera? ¿Se tendría que subvencionar? ¿Cómo funciona eso? Mira, lo primero hay que entender bien cuál es el mecanismo con el cual se está avanzando en este proyecto, que es un mecanismo de iniciativa privada. Y eso finalmente lo que hace es poner ahora la responsabilidad de hacer estudios en los privados que están presentando esta idea y después eventualmente estos privados podrían hacerse cargo, pero también podría hacerse cargo otro privado. Entran en un proceso de concesión. Yo respecto al tren a Valparaíso, primero creo que los proyectos de carga ferroviaria a los puertos de la zona de la quinta región son absolutamente imprescindibles. Y en eso creo que no hay ninguna duda. Pensando en que ya se anunció hace unos años atrás la instalación de un megapuerto, del puerto de gran escala en San Antonio, es imposible mover toda la carga que va a generar ese puerto solamente con camiones por la carretera. Las externalidades que eso genera, la contaminación es muy grande. Entonces el modo ferroviario en la carga tiene que crecer hacia los puertos de la quinta región. Respecto al tema de pasajeros, creo que uno tiene que tomar ciertas precauciones. ¿Por qué? Y el presidente de ferrocarriles también las ha planteado bastante bien en el último tiempo. Los proyectos que se han presentado primero son proyectos donde hay ciertas dudas sobre la demanda. Y aquí tiene mucho que ver lo que planteas tú, Eduardo, con esto de la tarifa. Uno se pone en el caso de las situaciones con Taco, que es cuando salta este tema, hoy necesitamos trenes a la quinta región. Pero en un escenario normal, un día normal, donde no hay congestión, el bus la verdad es que a un precio menor a los 5.000 pesos te lleva, te deja en Valparaíso en el centro, acá uno lo toma en Pajaritos, en el metro rápido. La estación de uno de los dos proyectos está en la estación del Sol de la línea 5. O sea, bien retirado de la ciudad de Santiago. Entonces, si tú empezás a sumar eso, te das cuenta que a lo mejor, a lo mejor, y por eso los estudios son importantes que se van a hacer ahora, puede ser que la demanda respecto al tema de los pasajeros haya ciertas dudas y sea necesario tener claridad respecto a eso.